Bueno, holi, chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a estar probando dulces japoneses, pero no los voy a estar probando sola, voy a estar probando a una persona muy especial. Ponele. Con ustedes, Tini. Un aplauso, hermanos. Brillitos. Bueno, nada, el día de hoy vamos a estar probando dulces japoneses. Y nada, eso. Que lo más leí de ti, todo lo más leí. Bueno, acá tenemos todos los dulces. No, muestres. Tini va a elegir algo para que probamos primero, dale. No les voy a mostrar todo lo que tenemos primero. Pero van a ir viendo a medida que lo vayamos probando. Vuelve a probar también. Sí, volve. Bueno. ¡Para! ¡Emoción! Ya lo vas... Bueno, lo primero que vamos a probar es esto, que es esto. La verdad que no tengo ni idea qué es. Pero se ve rico, no sé. Yo lo vi en varios videos que lo probaban y me dieron ganas de probarlo. Ay, pero ¿qué quiero ver si se me ve linda? Bueno, a ver. No sé cómo se abre esto igual. Voy a abrir una buena vez. Está cerrado. ¡Para! ¡Tini! Tiene una receta pobre. Miren, chicos. Se ve que tiene como un piquito ahí. No sé si se ve. Y es como que hay que abrirle... Tiene una pelotita ahí. Yo los videos que vi es como que lo hacían así para abajo. Con esto capaz que se abre. Miren, acá tiene una tapita. Ahí está. A ver, pon esto capaz que se abre. Ay, no, nada que ve. Frayé. ¡Sí, mal! ¡Oh, sí! Para mí es esto, mirá. Para mí es como que esto se tiene que romper y esto tiene que chocar con esto y se tiene que abrir. ¿Entendés? Sí, es eso. A ver, si no le doy con algo acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, lo rompí. Y eso, 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 eso es porque no sales nada. Porque sos una burra. No sale, Tini, esto. ¡Ah! ¡Ah! Allá está. Bueno, para, para, para. Bueno, a ver, dale, probar. Ay, queda la pelotita ahí, miren. Bueno, bueno, dale, da una vuelta. Ay, cobroso. No es tan rico. A ver, devuelve. ¿Qué es? A ver, qué ropa de cámara. ¿Qué no querías que se te vea en la cámara? No. Se te veía igual. Ay, borra eso. No, eso es que le haga zoom. ¿Qué tiene gusto a qué? Ah, una de las frías. Ah, una de las frías. O sea, no es frío, pero tampoco es rico. Ay, va a estar un poquito más. Pero venía acá. Acá, dale, Tini. No vas a probar más nada, sino. ¿Por qué vomitaba? Es horrible. Le feo. O capaz que bien frío, le pones vodka y va. Este, ¿cuánto le da el 1 al 10? Dale. Un 7. Sí, yo un 6 le doy. Capaz que bien frío va, eh. Bueno, yo le doy un 6. Y le dame un 7. Siguiente cosa que vamos a probar son los takis, que supuestamente son picantes, ¿no? Al tanto de mi coja. Ay, lo veo muy fuerte. Dale. Pero para que yo agarre uno, ¿qué es? Tu mamá te da de comer a vos. No pican. No. No pican. A ver, tiene como un gusto a limón. ¿Sabes lo que parece? Son igual a los doritos, pero como que le ponés un poco de limón ahí exprimido y ya está. Eso tiene gusto, ¿no? Son ricos, pero no son picantes. Son como los doritos. Igual. Así que le doy un 8. Un 9. Un 9. Bueno, bueno. Siguiente cosa que vamos a probar son estos chupetines. Que vienen tipo varios, digamos. Son como 4 gustos. 4 sabores. ¿Ven? Así que bueno, vamos a probar. Vienen varios. Ay, ¿qué se ríe? Ay, mira qué lindo. ¿Me agarra uno? Está bueno. Ah, pero mira, se los voy a mostrar. Son varios, son diferentes. Ah, son todos diferentes. Ay, yo quiero hacer. Miren, ven, son como todos diferentes. Bueno, elegíte uno. ¿Cuál querés? ¿En qué? El pasito, nadie te lo va a robar igual, ¿eh? Cuatro recos, voy a probarlos. Bien, chicos. Súper acepto. Este, ¿quién iba a probar el de? ¿El de Coca? Sí, ese. Ah, no, de Coca no. Este es de gaseosa, ¿ven? De Coca no. No, no. Este es de Coca. Yo no sé qué es. Yo voy a probar el azul. ¿De qué es? De tiburón. Dale, sí. Es de tiburón, no sé de qué gusto es. Que lo abres más rápido que no. Ah, la concha. Ay, no lo puedo abrir al pedo, dije eso. Este es el mío y este es el de Tim. La vamos a probar. A ver si es adorico. ¿Te da bien? Bueno, vamos a dejarlo de vuelta ahí porque no amotó a tres horas con el chupetín en la boca. Bueno, lo siguiente que vamos a probar es este que es como, por lo que se ve, es un chisito. No sé qué es. Para mí es un chisito, ¿no? Tiene pinta. Ay, el chupetín cuando la del uno, diez. Ah, diez de diez. A ver, bro. Ay, no sé. Es un chisito. Cero. ¡Qué asco! ¡Hangri! No, digo al principio. Mirad a la mierda. Bueno, chicos, esto es horrible. O sea, a ver, lo de afuera sí porque es un chisito normal, digamos así, de queso. Pero adentro no sé qué tiene. ¿Era dulce o no? ¿Qué tenía adentro? Debe ser dulce algo. ¿Por qué no es dulce? Pareciera que adentro tiene, no sé, mezclado dulce de leche con mayonesa, algo así. No sé, un gusto muy raro, asqueroso. Pero el chisito, por lo que el chisito de afuera es rico. Pero adentro no sé qué poronga tiene. Una cagada, la verdad. Horrible. A este sí le doy un tres. Dos a cero. Lo siguiente que vamos a probar son estas Oreos de... Parece que son como de durazno y uva. No sé qué son, la verdad. Bueno, pero vamos a probar estas. Miren, miren así. Para mí no es encerrita igual. Para mí sí. Sí, para mí es encerrar. Bueno, sí también. De ver. Fue el olor. Sí, más de ver. Bueno. Bueno, es así como plaquita pareciera. Y a ver adentro. Bueno, adentro tiene así miti-miti. Ni se parece al de la foto, pero bueno. ¿Dónde está? Feo. ¿Te gustó? ¿En serio? A ver si me gustaron. Bueno, yo a esta le doy un dos. Un uno le doy porque es horrible. ¿Una baranda? Para, un nueve. ¿Qué hiciste? Vamos a probar esta. Que para mí debe ser, no sé. Ah, de pomelo es. Bueno, lo sé si es frutilla por el color. Pero no, es de pomelo. Tiene gusto a la gaseza normal. De pomelo. Parece el hermanado de pomelo. La verdad. Literal, parece... Yo la única gasez que probé pomelo fue la manada de pomelo. Bueno, lo siguiente que vamos a estar probando es esto. Que no sabemos si es chicle o caramelo. Open the door. Se nos está muriendo la nena acá. Bueno, ahí tenemos... Vienen así en como cubitos, mira. Como los usos, en versión blanca. Ya, le mostré igual. Pues dice que es de uva y es rosado el cosito. Mira, no es rosado. Es un chicle normal. Ni gusto a uva tiene. Mal. Bueno, un chicle normal, común y corriente, pero no tiene gusto a uva. Pero en realidad no tiene como gusto a nada, ¿viste? No le siento gusto a frutilla. Yo también. Tiene como un cosito a frutilla, pero a la vez tiene muy... Como gusto muy artificial, digamos, como gusto a plástico, pareciera. Bueno, nada. Tiene gusto a eso. Tiene gusto como a frutilla muy artificial, digamos. Ok, ¿el chicle cuánto le das del 1 al 10? 10, 10. ¿Te gustaba? A mí yo le doy un 8. Porque es un chicle está rico, pero no es algo así como podría. Es que rico. Bueno, ahora vamos a probar este. Chupachuf. Este es de uva. ¿Chupachuf? No, eso se dije. Bueno, hubieran unos inconvenientes recién con Tini. Bueno, tiene que cambiar la remera todo porque escupió todo en el piso. Pero bueno, nada, no pasa nada. Vamos a probar de vuelta. Para mí le faltan fríos, por eso también como que no se siente muy bien el gusto. Es rico, por eso. Pero tiene gusto como a... Su cara se ve nada. Para mí es como se ve nada. Nada más que un poquito como más dulce, tiene un gustito como más... Yo le doy un 8. Está bueno. Bien fría para mí debe estar buena. Bueno, seguimos. Ahora vamos a probar estos que son como unos palitos pareciera. Ay, miren, miren así. WTF. Ay, miren, miren así. Rally. Vamos, uno, dos. No me gusta. Este palito es como salado, mezclado con dulce. No, porque está rico. No, porque ya le gusta todo. Chico, no me gusta nada. Pero rico. El cozo sí es rico porque es como un palito normal. El palito no se vieron como los palos, ¿cómo se llaman? Grisines. Ahí está, grisines. Lo que se llama. Pero esta salsa es re rara. No sé, ¿a vos te gustó? Ay, no, chico, a mí no me gustó. Bueno, a ese le doy un 5. ¿Vos? Para un... Un... No tirás, no me lo puc tirar, Romano. Bueno, ahora vamos a probar este que es igual al otro pero diferente. Probó primero y vos decime si está rico o no. Esa salsita no me gustó. No, a ver la otra. Esta la gente le gustó como a crema. No, no, no me voy a probar mucho. Me gustó a ningún lado. El palito sí. Bueno, este sí, tiene como gusto a crema. ¿Vieron la crema que se usa para las cosas? No, tiene gusto al chocolate blanco. El blanco este. Bueno, ya está. ¿Vieron el rosado? No es algo que me quería, uff, está re rico, pero tampoco es feo como el otro. El otro sí era horrible. ¿Cuánto le das a Lune? Cero. Bueno, a ver, vamos a probar esto. ¿Listo? Ah, ese es rico. ¿Tú es un bolosito? Esto me gusta. Ay, no sé. Tiene como gusto dulce igual. Son como medio agridulce, pero está bueno. Bueno, esto le doy un ocho. ¿Vos? Sí, también. Un ocho. Bueno, seguimos con otra bebida, que esta tengo ganas de probar hace un montón. Buenísimo. Que, no sé, me llama la atención en realidad la botellita, porque es así transparente. Para mí le tiene gusto como a la sebenada o algo de eso. No, no sé. La voy a probar yo, pero por si tiene la escupe. Pero no hagas cara porque después me cago de risa. Ay, sí, sí, sí. Tiene gusto al juguito. ¿Qué va? ¿Cómo te das cuenta que tiene un gusto totalmente diferente? Lo que a mí me gusta, a mí no te gusta. Está rico, está rico. ¿No te gustó a vos? Es así. ¿Qué estás comiendo? Bueno, ¿cuánto le da de Luna? Una de esas. A realidad, un cinco. Sí. Yo le doy un ocho. A mí sí me gustan. Bueno, estos son como una... No tenía alcohol en uno de esos, ¿no? Capaz que te pegó algo. Eww, capaz que es una bebida que tiene alcohol. Ah, por eso, ¿no? Porque está muy... No, sí. Es que realmente algo tiene alcohol. No sé que es igual. Bueno, después nos queda esto. En serio, hay algo que tiene alcohol acá. Bueno, esto es un chocolate. Matarlo en serio. Bueno, vamos a probar esto que nos gusta. Bueno, después tiene, miren, tiene relleno, o sea... ¡Ojo! ¡Ya, la verdad! ¡Eres que es firme! Vamos a probar esto. Esa no tengo ganas de probar más nada. Ay, qué asco. No, el olor está aquí, tenés. Está todo derretido, chicos, miren. Está todo pegado ahí. Me podrían haber esperado, así probábamos las dos juntas. ¿Qué es lo que pasa esto? Como Nutella, ¿no? Algo así. Bueno, para mí esto tiene gusto como una galletita común de vainilla con un toquecito de Nutella, pareciera. Porque no es como chocolate, como pareciera a Nutella. Bueno, yo le doy un... Está rico, pero es como un, digamos. Es como que... Sí. Un 7, lo digo. Bueno, y por último nos queda... Tengo todo el toque de chocolate. Lo último que nos queda son estos que son... No sé si son chicles o caramelos. Como de uva, no sé qué será. A mí me doy la panza, ya de tanto probar. A mí me dieron ganas de humitar de sí. Ay, miren, miren. Ay, tengo una banda. Igual es una para mí. Son como varios chicles o caramelos. No, vamos a abrir uno y compartimos la mitad. Porque por ahí no nos gusta. Estamos abriendo todo el pedo. Sí, el chicle. Sí, qué va a ser. Perfecto. Para mí tiene gusto a uva. Pero uva como muy fuerte. Bueno, ¿cuánto es la de la realidad esta? Bien. O sea, te re contra re gusto. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que más te gustó? Los takis, vos. Mira, mentira, vos no. Bueno, vos sobre el... Pero lo que más te gustó de todo, tu favorito de todo. ¿Los takis? Mira, a mí también. Te las veía el chupachuf. Bueno, mi favorito para mí también fueron los takis. Bueno, chicos. Nada. Bueno, nada, chicos. Hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Vamos a hacer segunda parte porque todavía nos quedaron un montón de cosas para probar. Pero lo vamos a probar ahora porque si no, la quedamos acá nomás. Así que nada, si quieren ver segunda parte, comenten. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!